Ahorita se tiene que salir a ver ¿En qué lista está? Ay, creo que es en las primeras del DLC Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ay, ya, ya Ay, ¿yo por qué no puse la masión ninja? Porque eres lesbiana Iba a tocar la tuya Ah, no Y soy La mas lesbiana del mundo Esta pista es muy buena No, no, agarre objeto Ay, me estampé No, no, agarre objeto Hijo de la cacho No, agarre objeto No, agarre objeto No La rosa... ¡Ah! 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 ¡Gallan, aparellan! Dale, no seas rechicero, esas ni las espías ¿A quién corresponde? ¡Ah, amén… ¡Ah! ¡Me hei! ¡A los tenemos que hacer! ¡A los tenemos! ¡Ah, no! ¡A los tenemos! ¡¿A los tenemos, pero no! ¡A los tenemos! Vuelve la Peach aquí atrás. Vuela Rosalía. Esta Rosalía. Ay, me pareció. Hombre, caí del techo hasta el precipicio. Vamos, los Shaggy que están al final del... Para la salida de la mansión ahí no hemos esperado. No, no, no. Ay, me tocó, nos apareció en este. La venganza. Pero si trae mi caparazón. No, qué atasco. No, no. Que se quede grabado eso que le apreté el caparazón y no salió. No, no. No. Permiso, señora. A ver, escuincle. No brinque. No brinque. Sabia. Por eso, por eso. Por eso, por eso. Y. Cóvetela, cóvetela, cóvetela. Cóvetela, cóvetela. Cóvetela, cóvetela. De aquí. No te veo, te van bien lejos, yo voy bien lejos No, no te vayas Mira la chuchín, yo sé que tú quieres Ya, órale No, 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 no Esas se andan agarrando allá atrás, no buen No Que me ganen los demás Pero que no te pase el chango por enfrente Ay que chulo el grito Que me ganen todos, menos tú Ay no hice el grito Ay no hice el grito Ay no hice Ay choqué Como brinca el lado de ese lindo Ay me salió a pincetirí pero seguías avanzando No Darn me No Voy por ti Tortuguita Ah maldito Creo que fue la picheta Aquí no se quita el blooper con el azuleón ¿verdad? Como mentira Eh, nada más con la, creo que es con la rampa así se quita Creo Ay no mami, ay Por eso Ay Ya, ya Uno más ¿Qué sucedió wey? No, no, no... ¡Páta, cállate, cállate! ¡Váta, cállate! ¡Váta, cállate! ¡Híganla! Y luego... Ya me llegaste Ah, ya vi Ah, bueno, si un puntito cerrado se ve bien Creo que esta es la última ¿Sí? Denle, denle Ahorita hay que ponerle tono de batallas Va, va, va Ay, qué bonita sende arcoiris pusieron ¿Qué gana es la mía? No, bueno ¿Qué gana es la arcoiris? Siempre arcoiris, nunca en arcoiris Uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, yeah, you know Vamos Y ya está No, 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 no Es que esa mía No, no, no Ahorita hay que ponerle tono de batallas ¡Naaaah! ¡Naaaah! Uy, si va a dar el rayo, el aire Dale, Zelda, dale Ahí está va una Dale Dale No, me caí Y aparte me lanza la picha un caparazo, qué cerdo Y luego el rayo, qué cerdo Y luego el rayo, qué cerdo Y luego el rayo, qué cerdo Aterrita, lo que cerdo ¡Despiano! ¿Cuándo te vas? ¡Ay! ¡Ay, tu bombita! ¡No! ¡Aca se va a ser! ¡Ándale por burlón! ¡Adiós! ¡Y uno más! ¡Ay! 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 Esta es una arcade y le hicieron porque como recién había salido Mario Galaxy con el Mario Kart Wii, por eso salen pesitos y estrellas aquí. ¡Apúntale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡No te alcances! ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¡Sí! ¡No, mamá! ¡Luego pasa una bala y me empuja! ¡Qué fiasco! ¡No! ¡Apártese! ¡Punto! ¡Parece un rojo! ¡Mamá! 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 ¡Me puse el boo y cayó el rayo! ¡Qué bueno que estoy grabando esto! ¡Está pasando! ¡Ah! 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 Y no va! Eso estuvo Grabado ¿Qué horripilante y llegaste primero? O sea Como en quinto ¿no? Igual como en sexto porque, o sea me chocaron luego chucho me aventó que a parazón luego una bala me pegó luego cayó el mendigo rayo pero justamente porque me llega un boo pongo el boo y cae otro rayo . ¡Ay, me salve! ¡Alto en el cielo! ¡Alto, bicho! No somos equipo, ¿verdad? No somos un lugar, ¿verdad? No, no somos un equipo. ¡Ah, qué masculino! Así que puedes desconocer con confianza. ¡Alacad madre! ¡Alto en el cielo! ¡Mueve! ¡No! ¡Olelelelelelelelelele! ¡No, hombre! ¡Puro plato no me toca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En mi defensa nunca había jugado esta modalidad aquí. ¿Cómo crees? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero como que pesa, ¿no? Sí, pues estás de más lento que te cargas la estrechota. Ah, pero parece en otro lado. Ah, o sea, cuando te la quitan, sale volando. Así que tiene que apeste. Ah, se la quité, chico, que yo mismo. Matanga. No importa qué te quito, ¿qué te quito? Ajá, o sea, ¿viste? Quedártelo, no hay que seguir. Ah, quítensela. No, manches. Ahí no vas. Carlos, que anda con un punto tú ahí hasta abajo. Sí. Sí. No. No, ya está parado a todo mi equipo. Ah, por favor. ¡Eso! ¡Ay, suelta, Wendy! ¡Dendy, suelta! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me llegó Ludwig de frente! La planta piraña mordió a Pepito Piraña ¡Gracias! ¡No, bebé décil, lesbiana! ¡Sálvame, bebé! ¡No, manches! ¡Está atrapado, Wendy! ¡Yay, ganamos! ¡Malditas licenciadas de las pirañas! ¡No, manches! ¡Ya bajé hasta cuarto! Creo que también falta uno de... ...ver quién tiene más monedas ¡Por mientras no te las quiten puedo estar bien! ¡No, un saludo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Horcha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, baby! ¡Nos vemos! ¡Cualquier cosa! ¡Ay! ¡Ay! No, tengo dos pesos. ¿Qué te las quitan? ¿Ustedes los pueden quitar? Claro. Sácate. Y te quitan la mitad, creo. ¡Toman! ¡Aaah! Yo ya tenía mi coronita. No, tenía seguida, nomás tengo dos pesos. Dos pesos, cinco pesos. ¡Ay, aquí le paró un beso! ¡Este! ¡Ujú! ¡Oh, perdón! ¡Muere! ¡Ay, no! ¿No? ¡A ver! No, 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 no. ¡No, no, no! Bueno, ya llevo 14. ¡Ay, un minuto! Quien se acaba de hacer esta Dieciséis No, me extraí hasta esta Me extraí hasta este equipo mismo Aguántate Me dejaron sin un peso Super rey El rey La tortuguita lesbiana ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Falta uno? Sí No está inspirado Sí que está ¿No qué? No está inspirado No, no está inspirado Es que hubo mucho trabajo Ahí sí Ahí sí ¿Este de cuál es? Es original de aquí De Mario Otra vez batalla de globos Venga Ah, es que vi como el globito Dice, pero No me acuerdo si le puse Creo que fueron ocho rondas Lo que puse Venga La rozamos Tengo 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 Lanzó una bomba Y le di Y me dio Lanzó Muérete 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 Necesito un globos No, Carlos Lesbiana No, pinche Vierdo Trompudo Lesbiano Y tengo Tengo Lanzó Tengo Lanzó 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 Si Una Aventándolas para atrás Pero Usted me pegó una Ay no Amasacristas Los morros Estos Lanzó 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 No Lanzó Lanzó ¡Ajuntarlo! ¡Gracias! 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 ¡Andale, iluminaste a Chuchis! ¡Gracias! 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 ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡16 kills! ¡Gracias! Una más que tú en la pasada. ¿Y cómo se pega? Creo que esta sí es la última ronda. Va, va, va. Que sería molesto. Palacio de dragón. No, es el de policías y ladrones, ¿no? No, es el del tiempo. Ah, el de la estrellita, sí, cierto, sí. Uy, aquí va a estar bueno. Yo digo que es el circuito a pateña 1. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Saluda al sol! Última ronda, pedazo de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pedazo de lesbiana. Nada más hasta el otro extremo. ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Adiós, lesbiana No, me la quito a Levi No, bueno, yo que fui No, va a cambiar con el Vicky, va a ganar Ya, yo la quité Yo la debo detener Vámonos, vámonos Pélate, pélate No, 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 no No, no, no Dios mío, ¿dónde está aquí? Ay, que no, 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 no No, maldita Los viana trompuda, hija de la fregada Ay, lo tengo Pero son de trompuda No, mamá Ya, y luego No, no, no La tenías Ven acá, ven acá Ven acá, gordito Tres Dos Uno Sego Poder Lesbico Galáctico Lesbico Galáctico No, mamá Ah, iba a sacar una foto Y se cambió muy rápido Y salió una pantalla en negro Lo bueno No, mamá 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 No, mamá